Y así cantó Moisés y los hijos de Israel al Señor, por lo que ella hizo Dios en tierra de Faraón. Porque nuestro Dios gloriosamente triunfó, el mar rojo el abrió e Israel pasó y este es mi Dios. Él es el Dios de Israel, por eso exaltaré su nombre, el Señor. Señor, cada gota del mar entendió que delante del pueblo hebreo iba el gran varón de guerra, el Dios de Israel. Los jinetes de Faraón se hundieron en el mar, el mar rojo con mis pies secos yo pude cruzar. Pues tú Señor, eres mi fuerza, eres mi canto. Tú me has dado salvación, nadie es como tú, glorificado en santidad, admirable. Entre alabanza de Israel, cantada al Señor, cantada al Señor, porque triunfó gloriosamente. Dios de maravillas, cada gota del mar entendió que delante del pueblo hebreo. Dios de maravillas, cada gota delante del pueblo hebreo, iba el gran varón de guerra, el Dios de Israel. Los jinetes de Faraón se hundieron en el mar, el mar rojo con mis pies secos yo pude cruzar. Pues tú Señor, eres mi fuerza, eres mi canto. Tú me has dado salvación, nadie es como tú, glorificado en santidad, admirable. Entre alabanza de Israel, cantada al Señor, cantada al Señor, porque triunfó gloriosamente. Gloriosamente, cantada al Señor, cantada al Señor, porque triunfó gloriosamente. Dios de maravillas.